Lo que me guste también de un chico es que le guste estar íntimamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Asami? Que le guste, que le guste, que le guste. ¿Qué? 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 Estoy jugando, estoy jugando muy bien. El sonido del juego no me deja escuchar. ¿Qué, Asami? No, no te escuché muy bien. ¿El juego? ¿Nani? ¿Nani? Está muy fuerte el juego, no escucho. Está muy fuerte el juego. Oh, no, los trenes, los escucho. Oh, no, el señal, no. ¿Qué me dijiste? No, no, no se escucha. Y para que tengan ganas de hacer las cosas. Que tengan ganas, que no sea vago. El señor es que me está diciendo que no sean vago. Personalmente yo digo de que estoy siendo vtuber, yo pienso de que soy vago. Ya, ya, Asami, ya no tengo oportunidad con Asami. Señores, ya no tengo oportunidad con Asami, señores. Yo soy vago. No, no es eso, no es eso. No, 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 no me refiero a eso. Digo, a mí no, a mí no me molesta, o sea. ¡Yuda! Pero no me refiero a eso, me refiero a otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Que no sea vago? ¿Cómo? No, 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 que tenga ganas. Que tenga ganas. De trabajar. De hacer las cosas. Hacer las cosas. O sea, de trabajar. ¿No es eso? No. No es trabajar, porque que tenga ganas de hacer el trabajo, ¿no? Hacer el trabajo, sino, como que tú sabes cómo va a mantener a su novia. Claro, por supuesto, ¿no? ¿Verdad, Asami? ¿Eso es lo que quieres decir? Dime que sí. Sí, sí, Nesha, sí. Ah, ok. Se ve con su trabajo. Que adore su trabajo. Que haga su trabajo con muchas ganas y energía y emoción. Claro, claro. Claro, que piensen los demás cuando haga su trabajo, obviamente. Que no nada más sea él. Claro. ¿Ah? Que no sea nada más sea él. Ah, ok. Trabajo juntos, ¿no? Trabajo en conjunto, claro, obviamente. Claro, ¿no? Trabajo en conjunto. Tú sabes, en estos días ya, como se dice, no solamente los hombres que trabajan, las mujeres también trabajan, ¿no? Sí, sí. Me gusta. Apoyo esa noción, ¿eh? Apoyo esa noción. Sí, claro. Que no sea como, tú sabes, ama de casa. Como que yo también cocino y así, ¿no? Claro, por supuesto. ¡No, no, Asami! No, 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 no. Ay, 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 pero sí, 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 trabajo en equipo, trabajo en equipo. Sí, trabajo en equipo, para la familia, ¿sabes? Claro, sí, exactamente, exactamente. Y bueno, ya creo que sería todo. Sí, sí. Ah, obligación nocturna. Ah, el trabajo de noche, ¿eso quiere decir? Exacto, esa obligación nocturna, exacto. Ah, trabajo de noche. Ah, personalmente, yo no, yo no apoyaría trabajo de noche, es muy malo. Yo he trabajado mucho de noche, pero, ay, my guys, súper, súper pesado el trabajo de noche. Man, he estado en la, en, ¿cómo se dice? En seguridad, trabajo de seguridad 24 horas, man. Estoy súper pesado, súper pesado, súper pesado. Ay, no, qué horrible. Sí, es muy horrible, man, como que no te deja dormir, no te deja dormir, no puedes dormirte y como que sí. No te gusta jugar a las luchitas. ¿Cómo, eh? ¿Cómo que luchas? A las luchas. ¿Has visto las luchas libres? No, no, personalmente nunca he visto luchas libres. Ah. Es de México, ¿no? Sí. O sea, ¿sigue existiendo la lucha libre allá? Sí, sí, creo que, creo que sí, creo que sí, bueno, sí, no te gusta jugar, no te gustaría jugar a las luchitas. Eh, no, no quisiera lastimar, quisiera lastimar a las personas también. Sí, sí, pero esos son actuados, ¿no? Dicen, ¿no? Ah, dicen, 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 dicen. Dicen, no se sabe. Pero, entonces es como lucha libre. Sí, pero es que en pareja se puede jugar a las luchitas sin lastimarse. Ay. Ah. Ah. Este, ¿cuántas luchas libres? Es como una, o sea, costumbre de allá, Latinoamérica, pero, o sea, de México, pero como que no son, ya no son tan populares, ¿asami? ¿Has escuchado de lucha libre y ese tipo de cosas? Como que son populares. Pues ya, no, pero, pero en pareja sí se suele jugar mucho a las luchitas. Oh, 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 no, no, no. Oh, digo, si quieres te puedo enseñar. Oh. Amo sus inocencia. Amo sus errores.